Muy buenas noches, en esta oportunidad les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo es que se elabora un tríptico. Bueno, para hacer un tríptico lo primero que debemos hacer es plantearnos cuál va a ser el propósito de ese tríptico. Por ejemplo, aquí lo planificamos. ¿Cuál sería el tema y el título de nuestro tríptico? ¿Sobre qué vamos a escribir o sobre qué vamos a hablar? ¿A quiénes estará dirigidos? Si va a estar dirigido a estudiantes, a docentes o a un público en general. ¿Cuál será el propósito de nuestro tríptico? Por ejemplo, lo podríamos hacer el tríptico para lo que es una feria de ciencias, para lo que es el Día del Logro también. ¿Qué tipo de información tendrá el tríptico? Y básicamente preguntas de este tipo uno tiene que plantearse. ¿Cómo organizamos el tríptico? Bueno, tenemos aquí como punto central cuál va a ser el tema. Sabemos que el tríptico tiene seis carillas, así que en cada una de las carillas tenemos que saber qué es lo que vamos a ir colocando. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a empezar a diseñar nuestro tríptico. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra página. Para ello, nos vamos a Diseño de Página, nos vamos a Márgenes y le decimos aquí Márgenes Estrechos. Para utilizar el mayor tamaño de la página. Luego nos vamos a Orientación, dentro de Diseño de Página y le ponemos en Horizontal. Voy a bajar un poco el zoom para que ustedes puedan ver. Ahí tengo mi hoja en Horizontal. ¿Correcto? Muy bien. Para hacerlo más bonito, por decirlo así, el tríptico, le voy a poner un color de fondo. Me voy a la pestaña Diseño y me voy donde dice Color de Página y le voy a poner ahí un color. Yo voy a trabajar con este color. Luego, que ya tengo esto, me voy nuevamente a Diseño de Página y le digo en Columnas. Como es un tríptico, le pongo tres columnas. ¿Correcto? Hasta allí no pasó nada. Presiono la tecla Enter. Enter. Hasta que se cree una nueva página. Hasta allí tengo ya tres columnas. Pero antes de presionar la tecla Enter me voy a ir a Columnas. Más columnas. Y voy a activar esta opción que dice Línea entre columnas. Ahora sí. Cuando yo presione la tecla Enter, las líneas van a ir apareciendo. Y se van a ir creando en ambas columnas. Voy a poner un ratito en Vista varias páginas para que se muestre ambas páginas, las dos páginas al mismo tiempo. Muy bien, aquí tengo las seis caras. Básicamente yo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer en cada una de las caras. Voy a poner una página. Aquí tenemos las dos páginas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, al momento del doblex del tríptico, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Te lo voy a explicar directamente. Lo voy a enumerar aquí. Vamos a ponerle un número a cada una de las partes para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Aquí, en esta parte de aquí, tú tienes que hacer la carátula. ¿Correcto? Esta parte de aquí representa... Ahí lo voy a engrandar un poquito. Aquí, en este lado de aquí, tienes que hacer la carátula. En realidad, este sería el número, si contamos así, sería cara uno, cara dos, cara tres, cara cuatro, cara cinco y cara seis. Pero en realidad, este sería la cara uno. Entonces, vamos a ponerle aquí el uno. Esta sería la primera parte de nuestro tríptico. Porque aquí, sabemos que viene la carátula. Esta parte de aquí, vendría a ser la cara dos. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la introducción de nuestro tema. Siempre en un trabajo, es importante hacer la introducción o presentación de nuestro tema. Bueno, la que está al costado, vendría a ser la cara tres. Y aquí ya vendría, pues, lo que es el tema en sí. Por ejemplo, si hablamos sobre las computadoras, podríamos ahí definir las computadoras, ¿no? Aquí también sería la cara número cuatro. Y también hablaríamos sobre el tema. Por ejemplo, aquí podríamos hablar sobre los tipos de computadora. Y regresando a la página número uno, pues, esta cara que está aquí, sería la cara número cinco. Aquí podríamos poner una galería, por ejemplo, ¿no? Fotos, un álbum, un pequeño álbum sobre esto. O podríamos seguir hablando de nuestro tema. Yo acostumbro, en la última cara, aquí, que esta sería la número seis. Número seis. Aquí en esta cara yo acostumbro poner lo que son mis conclusiones. Conclusiones de mi trabajo. Entonces, si yo quiero realizar mi trítico, debería empezar por esta parte de aquí. Luego hago mis conclusiones. Luego hago mi carátula. Luego mi introducción. Luego lo que corresponde al tema. Y acá también lo que sigue del tema. ¿Por qué no empiezo haciendo mi carátula? Porque, ¿qué pasa si yo hago mi carátula? Imaginemos que ya esté lista mi carátula. Cuando yo la termine mi carátula, paso a hacer mi introducción. Paso a poner sobre mi tema. Paso a realizar nuevamente, a colocar información sobre el tema. Más información sobre el tema. Y cuando yo me vaya a hacer la parte cinco. En este caso, la carilla cinco. Toda la información que está aquí se me va a ir corriendo. Entonces, se me va a desordenar todo el trítico. Por eso, yo consejo que cuando hagas un trítico, la información ya la tienes que tener procesada. Y ya también tienes que tenerla toda lista. Solamente para que comiences a armar el trítico de frente. Entonces, si tú empiezas por acá, luego por acá. Luego haces tu carátula y luego haces la parte introductoria. Luego lo que sigue. No va a suceder nada con el trítico. De esta manera, tú vas a poder, al momento de doblar el trítico, hacer el doblex. Las partes te van a quedar correctamente. Yo te voy a mostrar ahorita un ejemplo para que tú veas cómo es que se hace un trítico. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo decía. Este viene a ser mi carátula. Acá empiezo con mi introducción. Aquí empiezo ya a hablar sobre el tema de la robótica. Acá sobre lo que son poleas, los componentes electrónicos de la robótica. Por aquí, en la parte cinco, también hablo un poco más sobre el tema. En este caso, sobre el programa Guido. Y como les dije, podría poner imágenes o hacer un álbum en esta carilla cinco. Y por último, hago aquí en la carilla seis, mis conclusiones. Entonces, cuando yo imprima este trítico, lo doble, el trítico va a funcionar correctamente. Ustedes dirán, ¿cómo hice este marquito? Pues, este marquito no es nada más y nada menos que una imagen que me he descargado de internet y le he puesto como marco. De esa manera, yo voy a tener mi trítico bien hecho y no voy a tener ningún problema al momento de hacer mi doblex. Otra cosa también que te quiero explicar para que no tengas problemas al momento del doblex. Me estaba olvidando, pero te lo digo rapidito o más. Primero nos vamos a lo que son márgenes. Márgenes personalizados. Y te lo voy a hacer fácil. Entonces, aquí vamos a ponerle 1.5 a lo que es el margen izquierdo. 1.5 y aquí 1.5. Acepto. Y ya tengo mis márgenes 1.5 y 1.5 en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ahora me voy a columnas, más columnas. Y configuro el espaciado del medio. Si el margen derecho y izquierdo es 1.5, el espaciado tiene que ser el doble. Entonces, el doble de 1.5 sería 3 centímetros. Para que al momento de doblar no se toque al texto. Muy bien. Eso es básicamente todo lo que quería explicarte. Espero que te sirva. Si tienes alguna duda, no dudas en preguntarme a través de los comentarios y yo te sabré responder. Como siempre te digo, que Dios te bendiga.